Conscientes de que no pasa por un buen momento, América saldrá ante Alianza Petrolera a recomponer su camino en la Liga de Fútbol Profesional Colombiano. Golpeado por lo que ha pasado. Si estamos bien, eso es mentira. Estamos golpeados, pero sí con mucha intención, con mucha ilusión, con muchas ganas de mejorar. Este domingo, el conjunto Escarlata espera tener la oportunidad de demostrar que tiene las condiciones para salir de este bache futbolístico ante su hinchada. Pensamos que va a ser un punto de partida porque tenemos jugadores de bastante jerarquía y pues tenemos las mismas ganas con las que empezamos. De su rival, Alianza Petrolera, los Diablos Rojos saben que pasa por un buen momento y que solo ha perdido un juego en el semestre en condición de visitante. Un equipo que juega bien, un equipo joven, un equipo que se basa mucho en sus transiciones rápidas. Esperemos nosotros estar muy atentos y ganar. Previo al compromiso entre América y Alianza se disputará un partido preliminar entre los conjuntos femenino Escarlata y su similar de Atlético FC.